Mi nombre es Nastak Jones, empecé siendo DJ en los años 90, viendo que la escena rey, underground, pues bueno tenía gran potencial, ya que los DJs y el ambiente de aquella época, pues era un esquema totalmente diferente a lo que se venía manejando en décadas anteriores, es por ello que empiezo a practicar de manera virtual lo que son mezclas, hablando de lo que eran los géneros trans, house y tecno, con ello pues me dedico varios años viendo esta escena crecer y posterior a ello, pues veo que la parte de la producción también tiene un potencial en extremo, pues ya que empiezan a salir pues n cantidad de software y equipo físico para poder elaborar estas pistas, llámese de sampleo, llámese de loops, llámese de sintetizadores, controladores, es por ello que me empiezo a hacer, pues bueno de mi equipo para poder elaborar este tipo de piezas, sin embargo veo en la parte de la música clásica, siendo que es uno de los géneros que me encanta y lo que son las versiones sinfónicas, pues empezar a realizar pues nuevas versiones para lo que son, un ejemplo por así mencionar algunos, para YouTube, para los Beatles, para Rolling Stone, para Madonna, para una cantidad de grandes bandas y grandes solistas, que pues me encanta la idea de hacer pues nuevas versiones y ver una perspectiva diferente del cómo se puede escuchar, cómo se puede sentir melodía sobre otros instrumentos, es por ello que en el año de 2017, es ahí fue cuando tuve la oportunidad ya de estar con grandes personas y pues bueno me dieron la oportunidad de poder entrar a lo que son las plataformas digitales, es por ello que de ahí en adelante me oriento a lo que son los géneros que en lo particular para mí son de gran importancia, lo que es el ambient, el chill out, el launch, ya que pues estos géneros dependen mucho de instrumentos más análogos, aquí es donde encuentro pues bueno la correlación que hay entre entre los géneros ambientales y pues bueno ya los antes mencionados, espero que lo puedan escuchar en plataformas digitales, actual cuento, actualmente cuento con un promedio más de 100 canciones y que pues bueno van a encontrar ritmos muy tropicales que van orientados al chill out y el launch que es incluso lo van a poder escuchar que son sonidos mucho más sensuales y lo que es el ambient pues bueno ya son sonidos como para meditación y eso te permite pues bueno llevar un estilo de vida totalmente diferente los invito nuevamente a que puedan escuchar estos géneros mexicanos que en realidad son, tienen una propuesta totalmente nueva con respecto a lo que es el resto del mundo, gracias por la invitación, nos vemos